Hey muy buenas a todos, espero que estén en el mejor En el día de hoy estamos con un video más para el canal Y bueno chicos, en el día de hoy estamos con el episodio Número 12 de Neforespeed atbound Si no me equivoco, y bueno, en el día de hoy Vamos a empezar con la eliminatoria En el cual necesitamos 20 mil dólares de participación Y apenas Estamos justitos porque tenemos 23 mil Y estamos apenitas Wey, apenitas, y conseguimos un nuevo Auto, ¿no? Un Defender 110 Bueno, no sé si sea un auto, pero creo Que sí, ¿no? Conseguimos un nuevo Auto, y bueno, también en el episodio anterior Conseguimos también este Lotus XI, que bueno Este auto, como les digo, es Un vinilo que yo no le pondría, la verdad Pero también no sé si invertirle En este auto, o sea, podría Mejorarlo y dejarlo a clase A+, Porque el Ford Mustang ya está en clase A Y bueno, el Barracuda Yo creo que el Barracuda ahí lo voy a dejar, no Creo que le metan nada, la verdad Y bueno, también aquí me gustaría Meterle el kit de carrocería, pero Wey, ya nos quedaríamos sin dinero Para participar, así que eso ya lo haríamos En el próximo episodio Vamos a dejarlo así de serie Que bueno, también en el episodio anterior Si no mal recuerdo Fue cuando tuneamos el auto Creo que sí, ya no me acuerdo Bueno, el chiste es que Bueno, también ahorita he estado Preparando bastantes videos El tiempo que no voy a estar En la ciudad Y bueno, eso ya se las había dicho Durante los directos Pase lo que pasé con Jasmine esta noche Muéstrale cómo somos en este garaje Te tengo un regalito Mira en tu guantera ¿Qué es esto? Polvos de taco Si es que... No sé para qué pregunto Confía en mí Asegúrate de esparcírtelos bien Por todas partes antes de la carrera Fíate de mí Estas cosas se pueden poner incensas Y hacerte sudar Mejor prevenir y no sudar Que curar y echar la gota gorda Y hablando de gota gorda Me estoy poniendo nervioso Me los voy a echar yo también Nos vemos Güey, ¿por qué te pones nervioso? Ser que va a correr soy yo Bueno, como les decía Ya dejé videos preparados Que bueno, este episodio número 12 No sé qué día lo vayan a ver Si el sábado o el lunes No tengo ni idea Es que ahorita ya grabé varios videos De Nefferspeed Bueno, tengo... Bueno, ustedes ya vieron dos videos Anteriores de Nefferspeed Down Pero bueno, ahorita Seguimos con esto Primera eliminatoria Está reventada Espíritu, mira Parece que ya es con Pete esta noche Es tu día de suerte Perfecto La dejaré en ridículo Pero, ¿qué está haciendo? Parece que va a correr Pero no en su coche Bueno, en tu coche En plan ¿Por qué? ¿Por qué se cambia de coche? Creo que... Quiere tantearte Pero sin jugarse su coche Que no te confunda A por todas ¡Expedir! Güey, de casualidad ¿Ese va a ser el auto Que vamos a conseguir? Güey, espero que sí ¿No sale aquí? Ah, sí, mira Aquí está Mira Sí, tu ex compi De carreras Te robó el coche Y ahora es tu mayor rival Jasmine ha hecho Que el mundillo Güey Cobre vida Te ha Te ha retado A competir En tres eliminatorias Y una carrera final En Lakeshore Grand ¿Quieres ganar? Güey Tenemos que ganar Esta carrera Entonces este es el auto Que vamos a conseguir Si ganamos la eliminatoria Y vi que también Hay bastante dinero De por medio Si no Solamente es esto Y ya está Mira, esta va a ser Una carrera Se vienen cosas Complicadas, chicos Bueno, como les decía El Participas No, si nos Vamos a quedar sin nada Así perdemos No, no, no vamos a perder Vamos a ganar esta carrera Bueno, como les decía Ya dejé videos preparados Que bueno, anteriormente Ustedes ya vieron El episodio número 11 Y un video Jugando con el Chevrolet Corvette De Stingrade Que bueno Ese Corvette Lo hicimos en un directo Y bueno Ya en el video Pues ya estuvimos tuneándolo En cuestión de rendimiento Y todo esto Y a ver Que sale en esto Y bueno También tengo otros clips Preparados Para Bueno, para YouTube De momento No lo subiré nada A TikTok O a Instagram Bueno, a Instagram Trataré de subirlo Pero al lugar donde voy Hay poca señal Así que a Instagram O a TikTok Bueno, TikTok Lo más seguro Es que no suba nada Estos días En YouTube Bueno, la opción De dejar programados Los videos Es esta chida Vamos Y salida perfecta Wey Pero a ver A ver que sale esto La verdad Porque si me interesa Como vaya Como voy a organizar Yo los videos Porque tengo Tres clips Preparados Para Para YouTube Short Como les digo De directos Y varios Me gustaron La verdad De estos tres Me gustaron muchísimo Por esa opción Elegí estos tres Pero Uy, uy Vamos Vamos, vamos, vamos Y como les digo Esto No sé Como lo voy a organizar La verdad O sea Si dejar un video Solamente al día O dejar Un video normal Y un short Al día No lo sé Que como les digo Solamente tengo Tres preparados Puedo dejar más Pero Creo que ya es mucho ¿No? Y aquí en la eliminatoria Quiero saber Cómo funciona ¿Sabes? O sea Si Queda en último Ya de plano Ya no puedo participar O O cómo va esto Porque aquí No nos explicaron Del todo O a lo mejor Sí en la introducción Pero a lo mejor Ni Bueno Lo más probable Es que no leí nada Porque así soy yo Es lo más probable Pero Si me interesa Saber Si yo quede en último lugar Ya de plano Ya no puedo competir O bueno Técnicamente Podría repetir La carrera ¿No? Pero Pero ya no podría Competir O si quedo en Segundo lugar Todavía puedo O no lo sé Mira Aquí Waru No lo alcanzamos Ahí viene Vamos este De rapito Lo bueno Que tuneamos El Ford Mustang Porque esto Si nos hacía falta O sea Nos hacía falta Tunear este auto Y bueno Esto creo que lo hicimos En el episodio anterior Como les digo Lo dejamos A tope O más o menos A tope De clase A Porque creo que lo tope Es rango 209 Si no me equivoco Creo que eso ya es Lo tope de clase A Pero creo que ya Llegando a rango 210 Ya pasa a ¿Cómo se llama? A clase A Plus Si no me equivoco Uy Ahí está Le estamos haciendo bien No Te vamos a dejar pasar Wey No, 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 no Uy No, ahí perdí Muchísima velocidad No Este wey Se me está alejando No Se me aleja Se me aleja Se me aleja No, 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 no No te nos vas Wey No te nos vas Todavía Y ahora vamos a recargar Todo el nitro Todo el post Ahí está Y vamos Ahí está Aquí le conseguimos Un poquito de ventaja Y esta es la última vuelta Ya está Ya lo tenemos GG Primera carrera ganada Ahí está Lo hicimos bien Nomás faltan otras Tres carreras Si no me equivoco Porque vi Que habían tres pruebas diferentes No sé si son todas Al mismo tiempo O ya O se Van pasando por Durante las semanas Ah Mira Esto es lo que me interesaba Si yo quedaba En En último lugar Quedaba eliminado Pero el séptimo también Entonces en la próxima carrera Tienen que eliminar a tres A tres o a dos mínimo ¿Sabes? Mínimo a dos O máximo tres Para en la tercera carrera Ser cuatro o tres corredores Y aquí Jazz Quedó En cuarto lugar Esto se va a estar poniendo Interesante Ah sí Mira aquí dice Acaba en el top tres Ahí está Mínimo Tenemos que quedar en tercer lugar En la segunda carrera Para no quedar eliminados Y seguir compitiendo Esto se sabe Estoy en primer lugar Entonces aquí Se va poniendo Como vayas Terminando la carrera Oye esta opción Está chida Pero vamos 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 No perdamos el tiempo Ya está No ese auto Si tiene mayor aceleración Que yo Mira aquí está Jazz Ay wey No 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 Te voy a ganar ese auto Wey Bueno Aquí ¿Quién es el que apuesta En el auto wey? O sea ¿Es ella la única Que está apostando Su carro? O son todos Ya de un jalón O sea por ejemplo Si uno de ellos Pierde ¿Su carro es apostado En la última carrera O cómo? Es que esa parte Ya no la entendí Pero bueno Es algo que no nos interesa Del todo Porque bueno El Ford Mustang Todavía se comporta bien Ya a lo mejor Para la segunda semana Necesitaríamos Un auto de clase A plus Si no me equivoco Yo creo que es lo más probable ¿No? Ya para la segunda eliminatoria Necesitemos un auto De clase A plus Ya después Pasemos a un auto De clase S Y S plus Bueno Y eso más o menos Nos viéndolo De esta manera Ahí está Conseguimos otra gasolinería Que esa gasolinería Ni la habíamos puesto En el mapa Y ahora sí Ya esto para las persecuciones Nos viene bien Porque luego En las persecuciones El problema Es saber Dónde están Las gasolinerías Para reparar el auto Porque cuando estás A nivel 5 De persecución Se te vienen Las 4x4 Y no Ahí es donde La cosa se pone fea Pero horrible Wey Se pone horrible Wey Que hijos De su madre Vamos 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 No Ahí perdí Bastante tiempo No Tenía una gran ventaja Y ya la perdí Wey No Si tenía una gran ventaja Ven aquí tenemos Esta gasolinería Ok 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 Reparamos el auto Y conseguimos Toda la botella Del nitro llena Ven Esta parte estuvo bien Estuvo bien Entrar a esa gasolinería Porque nos viene bien Ahí está Última recta Si no me equivoco Si 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 Guarda el nitro Guarda el nitro Ahí vienen Y ya está Utiliza el nitro Y GG Ahí está Dos carreras En primer lugar Ahí está No podríamos haberlo hecho mejor La verdad Ahora va la última Carrera Del día de hoy Tercera Y última carrera Ahí está Mira Waru Y Justicia Quedaron eliminados Vaya Justicia Quedó eliminada Y Waru También Wey Waru He visto que si Es un muy buen competidor Sabes Es un muy Es un rival Bastante bueno Y Justicia Más o menos Porque Justicia Casi yo no la vi Pero a Waru Fue al que más He visto en estas carreras Ok ya solamente Quedan ellos dos Jasmine Y Bost Ahí está Última carrera Y Se acaba Esto Mira Y ahí quedamos en primer lugar Ahí está Bueno por lo menos El del 240Z Quedó eliminado Porque el del 240Z Si tenía una Si tenía una buena aceleración Y este Eclipse A ver A ver que tiene Para ofrecernos Ahí está Uy pensé que salía mal Pensé que salía mal No por un momento Por un momento Pensé que si la iba a cagar Así me puse nervioso La verdad Me puse bastante nervioso No pero le hicimos bien Le hicimos bien No sé cómo Pero ahí está Última carrera Y son dos vueltas Son dos vueltas Ya está Dos vueltas Y esto se acaba Y ganamos la primera eliminatoria No nos sirve Un segundo lugar Ahora mismo Un segundo lugar Ya no nos sirve Necesitamos ya Un primer lugar Si o si Las anteriores carreras Un segundo lugar Todavía nos venía bien Pero ya esta Ya no Ya ni Ya ni vi Qué es lo que dijo Bueno ya no escuché Bien lo que dijo Pero bueno No me interesa Yo solamente quiero Recuperar ese Lamborghini Countach Y con eso Yo me voy feliz Pero para recuperar El Countach Va a ser bastante complicado O sea no No va a ser Algo tan sencillo Y además Ese auto Era un auto De clase A plus Si no me equivoco O bueno Si no mal recuerdo El Countach Era de clase A plus A lo mejor Just Lo llega a modificar Y lo suba A clase S O S plus Uy jodela Bueno Por lo menos Por lo menos Derribé a un policía Ahorita ya estamos A nivel 3 De persecución Tranquilo chico Tranquilo 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 amigo Solamente quiero ganar Esta carrera Quiero ganar Ese auto Y ya está No se Wey solo le dio Un toquecito O sea Solo fue un toquecito No fue No fue casi nada No No tengo ni idea De que pasó ahí Pero Solo Solamente fue un toquecito No fue para tanto Wey Bueno Ahí está Conseguimos esta botella Completa Última recta Ya la tenemos aquí Ya la tenemos aquí Cállate Jasmine Cállate 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 No me interesa Estoy ganando una carrera No Quiero ganar esta carrera Y GG GG Chicos Ahí está Primera eliminatoria ganada Ganamos un nuevo auto Wey No se como carajos Lo hice No se si continuemos Pero con la persecución Espero que no Porque no quiero estar En una persecución Ok Ok Ganamos la carrera Ganamos la primera eliminatoria Vehículo ganado Recompensa A la bestia O sea Ganamos un auto Y aparte Conseguimos 40 mil dólares Oye Está muy bien Oye Esto está muy bien La verdad O sea Bueno Ganamos 20 mil Técnicamente Porque gastamos Ganamos Gastamos 20 mil Para entrar A la eliminatoria Eh Tú Eh ¿Qué haces? Pillar ese coche Jazz nunca se echa atrás En un desafío Hey Jazz ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Oye ¿Ese es mi coche? Sí El que robaste La misma noche Que arrasaste el garaje Bam Sé que no me quieres Atacar ahora Raidel confiaba en ti ¿Sí? Pues es su problema Igual que la mierda esa Del padre de mentira Yo me apaño solita Es genial ¿Ah sí? Demuéstramelo Compitamos Ahora mismo Quien gane Pille el coche ¡Eso! ¡Un duelo por el coche! ¿Un duelo? ¿Estamos a los 50? Tess Deja de grabar ¿Qué dices? Una amistad perdida Convertida en rivalidad Que se bate en duelo Por un drama paterno filial Y un coche robado Lo siguiente es que este tío Se lía a hostias Que alguien le ponga autotune A esta mierda ¡Bam! Somos el club de los cinco No lo publiques Es un directo ¿Sabes, doña Duelos? Hoy me siento generosa Benévola Benévola Si llegas a la final Hay trato El ganador se lo queda Si llegas Que todavía quedan dos eliminatorias ¡Hecho! Después de dos años ¿Qué más dan un par de semanas más? Ya no se puede echar atrás No hay de qué Raidel Mierda Tu mirada lo dice todo ¿Tan mal fue? Quedamos ¡Los primeros! ¡Ja! Son los polvos de talco ¡Ah! Que casi me olvido de la mejor parte ¿A que no sabes quién ha retado a Jars? ¿Speedy? Sí, la ha desafiado Y se juega en el coche Si le ganamos en el Grand Es nuestro ¡Ah! No me digas Lo lleva jodido, jefe No, tenemos que llegar a esa eliminatoria Al parecer quedan Son tres eliminatorias, ¿no? Dijeron Ahí está Ya O sea, si seguimos jugando Como lo estamos haciendo actualmente Sí o sí vamos a recuperar Ese Lamborghini, güey O sea, la verdad Y es un auto que Yo quería mucho Porque sea de primeras Empezar con un Lamborghini Countach En un E4 Speed Güey No hay mejor manera de empezar un juego La verdad Que con un clásico Y... Güey Es un Countach Pero bueno Conseguimos este nuevo auto Que no es mi favorito Pero... Ahí está ¿Sabes? Ahí lo tenemos Y este es un auto de clase ¡Ah! Ni siquiera está modificado, ¿no? Para clase No, güey Mira No, ya tenemos dos autos De clase A normal O sea, tenemos este Este Land Rover Y este El Lotus Exi Porque El Barracuda Es de clase B O sea, en diseño Está algo curioso En diseño Está algo curiosón Pero... Hasta ahí ¿Sabes? No, es que no hay Nada interesante Pero bueno Conseguimos 47 mil dólares De primeras Así que ¿Qué más quieres, güey? Ya podemos tunear el auto Pero eso ya lo haríamos Para el siguiente episodio Que bueno Espero subirlo pronto Que como les digo No sé cuándo Vayan a ver ustedes Este video Pero a ver Vamos a darle en jugar ¿Y qué me parece? Ah, mira Ya está Ya estamos En la semana 2 Comenzamos con el domingo Y necesitamos un auto De clase B O sea, para domingo En la noche Auto de clase B El lunes Igual auto de clase B Hasta el jueves Es donde se consiguen Un auto El jueves y viernes Se consiguen autos Ah, está muy bien Oye, mira En la segunda eliminatoria Consigues un crown victoria Uy, sirve que ya no lo compramos O sea, sirve que ya no compramos El crown victoria Ya Ya no Ya están ahí dándolo Pero participar Necesitamos 50 mil dólares Así que Sí o sí Tenemos que ahorrar Bastante dinero Para No perderlo, ¿no? Pero bueno Hasta aquí la dejamos por hoy Espero que les haya gustado Si les haya gustado El episodio de hoy Si dan like, comentar, compartir Que siempre se agradece Y suscribirse al canal Para ver más contenido como este Y darle las gracias A nuestros patrocinadores Que muchísimas gracias chicos Esto apoya muchísimo al canal Y si tú también quieres Convertirte en patrocinador del canal Bueno, el botón de unirse Sale al lado del botón de suscribirse O si no, también te dejo Un link aquí abajo En la descripción Que te enviará esa parte De convertirte en miembro del canal Y bueno Ya sin nada más que decir Yo me despido Yo soy Brian171 Y nos estaremos viendo En un próximo video Adiós